Hola, buenas, que tal, bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a reaccionar al Barcelona-Paris Saint Germain Vemos por aquí un... he puesto un nuevo fondo así un poco más azul y tal, colores de la Champions, ¿no? Primer directo, que no voy a reaccionar a un partido de Madrid Hoy voy a reaccionar al Barça Vemos alineaciones a ambos lados, ahora comentamos Quedan 13 minutos para el comienzo del partido Y lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas predicciones De los octavos de final, ¿vale? De esta semana, ¿vale? De los cuatro partidos de octavos de final de esta semana Bueno, de los cuatro partidos no, de las cuatro eliminatorias, ¿vale? De las cuatro eliminatorias antes de que comiencen Hablamos un poco de las cuatro eliminatorias y... De las cuatro eliminatorias de esta semana, ¿vale? Ya la semana que viene nos preocuparemos de las otras cuatro Pero podemos comentar un poco las de esta semana Empezando, evidentemente, por el Paris Saint Germain vs Barça A ver Había pensado en hacerlo en... con porcentaje, ¿vale? Dándole un porcentaje de ganar la eliminatoria a cada equipo Sí ¿Vale? Ok Y... nada, no sé cómo lo veis Este Paris Saint Germain vs Barça A ver, el Paris Saint Germain me tiró a la baja de Neymar Pero yo aún así creo que... Que puede superar al Barça, sobre todo defensivamente creo que el Barça Está bien Neymar y Di Maria, también hay que contarlo, ¿eh? Di Maria es importante Sí, Di Maria es muy importante Sí, pero aún así el Barça... Mbappé solo, las veces que ha jugado Mbappé solo, tampoco se ha notado que pudiera tirar el carro el solo, ¿eh? Es verdad Pero... Yo al Barça es que lo veo mal defensivamente Hoy vuelve Piqué, pero hay que ver cómo está físicamente también Yo veo más favorito al Barcelona ahora mismo, ¿eh? El problema defensivo tenía un nombre, que era un titi Ya, hoy no juega Si no juega... Y ahora se llama Piqué lesionado Claro, pero... Hay un partido de vuelta, en ese partido de vuelta a lo mejor está Neymar, a lo mejor está Di Maria Ah, pero ¿qué es eso? ¿A la clasificación o al partido? Sí, 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 no, no, no A la clasificación Ah, por el Paris Saint Germain 100-0, hombre A ver... Yo tiraría por un... 65-35 A favor del Paris Saint Germain ¿Y se sabe cuándo vuelve el Neymar seguro? No, 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 no No es oficial que vaya a volver ¿Un mes? Madre mía, no llega entonces Sí, llega Va a estar justo, justo Yo... Yo creo que no llega, ¿eh? Yo digo 55-45 para el PSG Ojo, saco un papel y bolié Vamos a hacer las medias de los cuatro, ¿vale? O sea, la cosa apretada ahora mismo Es que si vieron a jugar de primera Neymar y eso Le doy súper favorito al PSG, pero... El Barça está bien ahora mismo Más o menos Todo depende de ese partido Sí, gran parte de hoy Yo al Barça lo veo normal En plan, te puede salir muy bien, te puede salir una mierda Más les vale marcar un par de goles hoy Y sobre todo mantener portería a cero ¿Por dónde tiramos? Yo veo 60-40 al PSG ¿60-40? ¿Tervinho? 55-45, PSG 55-45 para el PSG Los cuatro damos favoritos al PSG como hoy Y la media... pues sería 55 Bueno, sería 57 y medio, creo Vamos a poner 55 Vamos a editarlo aquí Y la media aquí de los cuatro que estamos ahora mismo en el directo Tiene un 55 para el PSG Y un 45 Para el Barça En esta primera eliminatoria La siguiente, la otra que se juega el día de hoy Es Liverpool-Leipzig En Leipzig Equipo... Uno de los equipos revelacionales de la pasada Champions En Liverpool Vienen una muy mala dinámica Tienen muchas bajas Baja importante de... Van Dijk Van Dijk fuera Y el equipo en general tampoco está funcionando bien Es que no tiene a Van Dijk No tiene a Joe Gomez No tiene a... A Joel Matip Y está jugando con Fabinho y Henderson De centrales Tres partidos seguidos perdiendo Tres partidos seguidos perdiendo Terminará pasando el Liverpool Porque... Es el Liverpool, ¿sabes? Pero... Se lo va a poner difícil el Leipzig, ¿eh? Yo veo la eliminatoria igualada Sobre todo por las bajas del Liverpool 50-50, ¿eh? Yo le voy a dar un 60-40 al Liverpool, pero... Vale, 50-50 No sé, ¿por qué es el Liverpool? Creo que va a pasar, pero... Tampoco le doy mucha superioridad, tampoco Yo... Yo este Liverpool, con la dinámica que viene Y las lesiones que tiene No le doy más de un 55 ¿Piño? Yo... Yo voy a dar un 50-50 En plan... Sexto en Premier Contra segundo en Bundesliga Tres partidos ganó el Leipzig Tres partidos perdido el Liverpool Y sobre todo son las dinámicas Las dinámicas que traen, ¿eh? No sé yo eso, ¿eh? El Liverpool viene de una dinámica muy... Muy neutra La media creo que sale... Sale 50, pero... Lo más favorito a... Al Liverpool Las medias serán 50 Sí, creo que sí 23-75 Sí, bueno... Ponerle 55 55 para el Liverpool 45 para el RB Leipzig Después cuando termine los octavos Recordaremos las predicciones Claro, claro... Eso es lo suyo Vale... Ahora mismo todos estamos iguales, así que... Sí, sí, más o menos estamos iguales La siguiente Juventus Porto Que se jugará mañana Eh... 90 para la Juve 90-10 90-10 Creo que es 100-0, ¿eh? 100-0 Claro, eso también es en serio, ¿eh? Si la Juve no pasa de esta ronda... Es que... Ojo, ¿eh? Sería un declive Es que es eso Yo veo 100-0 tranquilamente, la verdad Bueno, en el fútbol no hay nada imposible No te canceló al Alcoyano Grandísimo Alcoyano ¿Cómo era? José Juan, ¿no? José Juan, José Juan Qué cosa más grande Futuro portero de la selección española Como mínimo Ya ves Bueno, pues solo quedaría del... Dormund Sevilla Que también la veo... La veo bastante igualada Quizá tirando un poco más al Sevilla Ya que viene en una buena dinámica Ahora mismo es cuarto en Liga Pero cerca de Madrid y Barça El Dormund ha cambiado de entrenador Está ahora mismo con un interino Se ha anunciado ya Que a final de temporada tendrá nuevo entrenador Fue un favorito al Sevilla 70-30 Yo lo voy a decir 75-25 al Sevilla, claramente, ¿no? Muy favorito al Sevilla Un equipo muy sólido, tío Yo... Yo me la veo a UGA Por el Dormund En esta Anda... Es que Jalan en partido... En partido grande no aparece, tío 60-40 voy a dar al Dormund 60-40 al Dormund El 25-75 Cervinho, ¿no? Eh... 75-25 Sevilla ¿Bueno? 70-30 Sevilla Vale, eh... Yo voy a apostar Pero yo voy a tirar un 65 Sevilla Creo que el Dormund Por mal que esté Tienes Alan y tienes Sancho Y esos dos te la lian en un momento A Giovanni y Reina también por ahí O Campos cuando vuelve Ni idea Campos... Pero vaya, el Sevilla tampoco es solo Campos Sí Es que... No, no Es que con esa defensa Votó a Sevilla todos los días del año, ¿no? Es que la defensa de Sevilla es una locura Es una locura, tío Y si se dijera que era una Juve Sevilla Pues sí, lo tendría difícil de cojones el Sevilla Pero no sería 100-0, ¿sabes? Como por ejemplo con Aeroporto Claro, claro Sería un poco más 80-20 70-30, ¿sabes? Porque veo como más probable Que el Sevilla dé una sorpresa Que el Oporto, ¿sabes? Hombre Es que... Por eso te digo No, no, el Sevilla está bien Este es Sevilla, tío Es que lo veo favorito contra el Dortmund Sí, sí, sí Es que el Dortmund acaba de ver Va a sexto en Bundesliga Está muy bien Oye, lo que te digo El Dortmund ha tenido bastantes problemas Pues los porcentajes finales ahí quedan ¿Vale? Por si alguien quiere retratarnos Dentro de un mes Cuando termine las eliminatorias Pues está 55-45 a favor del PSG 55-45 también A favor del Liverpool 55-5 Ventus-Porto Y 37-5 Dortmund 62-5 Sevilla Por cierto Os habéis dicho ahí Mbappé ahí de blanco Y... Le queda bien Bueno, pues dejamos ya el tema De las predicciones a un lado Vamos al partido ¡Suscríbete al canal!